Buenas tardes, otra vez. Vamos a hablar hoy del segundo de nuestros cinco surrealistas en las colecciones Cisemborra Misa, de Yves Tanguy. Yves Tanguy fue, al decir de André Breton, el más puro de los surrealistas, el más genuino, el más verdaderamente surrealista del grupo. Fue el único de los pintores surrealistas que no había pasado por ninguna clase de formación académica, el único autodidacto del grupo. Y eso lo hacía más ingenuo, más natural. No digo que fuera el tipo al que desearíamos como yerno. Fue un pésimo estudiante, comenzó a beber a los 14 años, costumbre que no abandonaría hasta el final de su vida. Todos los retratos de sus amigos destacan esta característica, su alcoholismo. Y el hecho de que se pasaba borracho, además, la mayor parte del tiempo, y de que cuando estaba borracho exhibía un humor algo exagerado y, a veces, un humor negro, francamente negro. Escapó al servicio militar en la marina fingiendo ataques epilépticos. Luego, no consiguió escapar a la conscripción en infantería y deleitaba a sus compañeros con exhibiciones como comerse sus propios calcetines o mojar arañas en vino y tragárselas. En fin, Tanguy fue un tipo siempre exagerado, algo salvaje, lo que contrasta notoriamente con su pintura, porque no hay una pintura probablemente menos exhibicionista, menos gesticulante, más contenida y más silenciosa que la de Yves Tanguy. Aquí le tenemos en diversos momentos, esos momentos de clonismo, de payasismo, de que les hablaba. Primero en Bretaña, con sus amigos inseparables, Dio Amel, Los Prever, en el jardín de su casa de Locronan, el lugar donde su madre poseía una casa donde pasaban los veranos. Porque aunque él nació en París, su familia era bretona, de toda la vida, metiendo la cabeza por una anilla de amarre en un muelle, lo que tiene que ver con su vocación marinera. Porque él se hizo, se apuntó a los 18 años en la marina mercante y viajó durante un par de años por Brasil, a Argentina, por África, Portugal, a Inglaterra. Y de eso le quedó siempre una vocación aventurera y un cierto carácter también, pues ese carácter juerguista del que ya he hablado. Y finalmente la tercera foto es de su periodo americano, tardío, fingiendo montar en un rodeo, porque al parecer el caballo está sujeto al poste. O sea que no es exactamente que él fuera un consumado jinete, ¿no? Todo tiene algo de circense, sobre todo en la juventud de Yves Tanguy. En 1922, sin embargo, experimentó una conversión casi religiosa. Según él mismo cuenta, cuando viajaba con unos amigos en un ómnibus, en un autobús, y pasaba por el 59 de la Vila Boetí, vio desde el autobús el escaparate de la galería de Paul Guillaume. Y en él había expuestas dos pinturas muy extrañas. Dos pinturas, sabemos hoy, del italiano Giorgio de Quirico. Una de ellas, sabemos que era esta. Le Servo de Lanfant, el cerebro del niño. Una pintura que pertenecía a André Breton, que la había prestado a Paul Guillaume para que hiciera esta retrospectiva de Quirico. La conmoción que dice Tanguy, que sufrió, fue tan extraordinaria que se bajó del autobús en aquel mismo momento y entró en la galería. Lo sospechoso de esta anécdota que se ha contado muchas veces es que André Breton cuenta que él había experimentado esa misma experiencia algunos años antes, precisamente cuando compró Le Servo de Lanfant. Fuera como fuera, efectivamente, entre 1922-1923, y con este desencadenante, este cuadro oracular misterioso, enigmático, de la figura paterna que detrás de una cosa que parece una cortina, pero que puede ser también una columna clásica y encarnar la tradición, esa figura paterna con los ojos cerrados interroga a un libro también cerrado, símbolos del enigma, del misterio, que no puede ser desvelado. A partir de aquí, a partir de Quirico, inicia Yves Tanguy una brillantísima carrera de pintor, brillantísima e inesperada, porque él había ejercido las profesiones más diversas después del servicio militar. Había sido vendedor de periódicos, había sido ayudante mensajero en la bolsa, había sido conductor de tranvía, carrera que había terminado a las dos semanas de iniciarse, después de un accidente terrible en el que había chocado contra un carro de heno. Nadie podía esperar que Tanguy comenzara una carrera, y sobre todo una carrera tan deslumbrante como pintor, porque nunca había demostrado dotes en este terreno. Sus pinturas primeras no son tan incompetentes como podríamos suponer. Por ejemplo, siempre se ha destacado que Tanguy nunca pasó por la formación habitual en los pintores de vanguardia de la época, que consistía en atravesar el cubismo o el expresionismo. Por ejemplo, este cuadro temprano de la iglesia de su pueblo, de Bretaña, de Locronan, no sólo revela una familiaridad suficiente con el cubismo o, por ejemplo, con el expresionismo alemán adiestrado en técnicas cubistas, sino también probablemente una familiaridad con, por ejemplo, el cuadro de Van Gogh de la iglesia de Aubert, al que parece rendir homenaje con esas distorsiones dramáticas un poco angustiosas, ¿no?, de la iglesia gótica. Yo diría que la naiveté, la ingenuidad de Tanguy fue exaltada, fue ostentada por el propio Tanguy. Entre 1924, 1925, 1926, pintó una serie de cuadros que, revelando la influencia de De Quirico, como, por ejemplo, esta Guy de la Santé, que es una famosa calle de Montparnasse, uno de los lugares que él frecuentaba, Tanguy callejeaba mucho, frecuentaba sobre todo el distrito, el llamado distrito del placer de Montparnasse, los bares y las prostitutas de Montparnasse, y teniendo ese aire de Quiriciano un poco intrigante, metafísico, sin embargo, es una pintura como torpe, como mal pintada, sin virtuosismo, muy abiertamente naif, como sucede con, por ejemplo, manotoriamente con sus pinturas de figuras, con la joven Pelirroja, del XXVI, donde, de nuevo, hay un elemento de Quiriciano, de arquitectura clásica, simplificada, pero la composición, la anatomía de la figura, que es como una muñeca de trapo, todo esto es tan torpe, y lo mismo sucede con los feriantes, los feriantes es un trasunto de sus amigos, los de Amel y los Prevé, sus compañeros de Farra, los amigotes de Tanguy, que están presentados como artistas de circo, y con una mujer que parece levitar en el aire, como en un espectáculo de feria, y todo esto con, de nuevo, una notable torpeza de factura, una falta de espacio, una falta de destreza, también el tratamiento del claroscuro, todo esto probablemente fue más exagerado que disimulado por el propio pintor. Parece ser que en 1925 fue cuando se produjo el encuentro entre, a través de amigos comunes, de la bohemia vanguardista de Montparnasse, el encuentro entre Tanguy y Breton. Se cuenta que Tanguy estaba tan excitado y tan angustiado por la cita que se había preparado con André Breton, el cabecilla, el fundador, el líder, el papa del grupo surrealista, que no se le ocurrió otra cosa que consumir cocaína antes del encuentro. Y cuando fue a ver a Breton, naturalmente, la sesión fue una locura, porque Tanguy estaba muy exaltado. Probablemente a Breton le gustó eso más que le desagradó. Entre Breton y Tanguy se establecería una complicidad muy fundamental a través de todos los avatares del grupo surrealista, hasta el punto de que en todas las circunstancias a lo largo de los años 30, en que Breton se vio enfrentado a la secesión dentro de su grupo, discutido por sus antiguos seguidores, por ejemplo, por Aragón, siempre Tanguy tomó el partido de Breton, siempre salió en defensa de su amigo. Tanguy tenía, en todo caso, un sentido de la lealtad personal a toda prueba. Y la amistad con Breton solo se rompería en los últimos años como consecuencia del segundo matrimonio de Tanguy con la pintora americana Kay Sage, que no podía soportar a Breton. Bueno, no se podía soportar mutuamente, como veremos luego. Bueno, aquí les tenemos en pleno al grupo surrealista en su momento de madurez con Sará, que aunque no es técnicamente un mismo grupo surrealista, como saben, es uno de los fundadores de Dada y contribuyó mucho, a través de Dada París, al lanzamiento del grupo surrealista. El poeta Paul Eliard, que estuvo muy cercano a Tanguy y a través del cual Alfred Barck compraría, adquiriría los dos primeros cuadros de Tanguy en el MoMA. El Papa André Breton, el escultor, colagista y pintor, Hans Ojan Arp, nuestro Salvador Dalí, que a pesar de ser uno de los más jóvenes está en este momento en el centro del grupo, ocupando su lugar de estrella, de niño prodigio recién llegado, el propio Tanguy, con su penacho siempre crespo, siempre encrespado, Max Ernst, el malogrado René Crevel y el fotógrafo americano Man Ray. Los surrealistas jugaban, jugaban todo el rato, como saben ustedes. Era parte de su creación conjunta, era parte de su diálogo intelectual y, por ejemplo, jugaban a los cadáveres exquisitos. Este juego que consiste en repartirse el trabajo de dibujar en una hoja entre varios amigos, de manera que cada uno va haciendo una sección. Por ejemplo, en este caso, Tanguy, la primera sección, Miró, la segunda, Max Maurice, la tercera y Man Ray, la cuarta. Sin que el que sigue pueda ver lo que ha dibujado el de antes, de manera que se preserve la completa incongruencia entre lo que cada uno hace. Sabiendo, naturalmente, o intuyendo cada uno que se va a tratar más o menos de una figura vertical, de un personaje, de lo que se llama en el lenguaje técnico el surrealismo un personaje. Es muy curioso porque en esta selección de la mayoría de los cadáveres exquisitos donde participó Tanguy entre los años 25 y 28, Tanguy aparece contiguamente a nuestro Joan Miró. Aparece aquí, Miró viene después de Tanguy, aquí viene antes de Tanguy y aquí están de nuevo juntos. Aquí están separados, están en el mismo cadáver exquisito, pero no están contiguos. Había, desde el principio, hubo una compenetración especial entre Tanguy y Miró. Quizá porque los dos eran surrealistas espontáneos, surrealistas de pueblo, surrealistas poco astutos aparentemente, poco sofisticados intelectualmente, gentes que no habían pasado por la universidad, que venían de la tierra, que conservaban una relación muy directa con el terruño y que eran los dos algo salvajes, cada uno a su manera. Miró no era un tipo de juergas, pero tenía algo muy salvaje, como tratamos, se trató de mostrar aquí en este museo, en esta casa, en nuestra exposición Miró Tierra, hace algunos años, presentar esas raíces fuertes, agrestes, ásperas a veces de Miró. Entre los dos hubo mucha compenetración desde el principio. Bueno, este es otro de los juegos en los que participó Tanguy, en este caso, también con su mujer de entonces, Janet, que era una costurera con la que se casó en el 27 y con otros surrealistas. Es un juego de la oca, algo gamberro, donde se mezclan las escenas infantiles, las viñetas infantiles, con viñetas, con chistes verdes, con viñetas porno, con viñetas macabras, un poco como un juego de la oca pasado de rosca. El juego de la oca tiene un sentido iniciático, hermético, como es una peregrinación o es el camino de la vida, y a los surrealistas les gustaba mezclar estos dos aspectos, el de lo oracular, el de la revelación casi religiosa, con el de la broma. Tanguy entendió muy bien esa combinación. Vamos a ver un poco esa relación tan especial con Miró, porque yo estoy convencido de que es Miró la pista de despegue. Se han citado muchas fuentes para los orígenes de la pintura madura de Tanguy, pero yo estoy convencido de que es en Miró, cuyo atelier de la Guy Blommet visitaba Tanguy con sus amigos muy a menudo en estos años 20, es Miró de quien parte Tanguy a la hora de forjar, como digo, su estilo de madurez. Comparemos, por ejemplo, la inversión de 1924 de Miró con la durmiente de Tanguy. Los dos arrancan de lo que los surrealistas llamaban el dibujo automático. Los surrealistas, como ya vimos el otro día, rendían culto al automatismo, es decir, a un tipo de creación ya fuera poética o gráfica, hecha sin control consciente, sin censura de la mente consciente. Claro, el automatismo se puede aplicar fácilmente sobre el papel, con un lápiz o con una pluma. es más difícil llevarlo a la pintura al óleo, porque la pintura al óleo sobre el lienzo es un tipo de técnica que requiere tiempo, calma, que casi automáticamente implica esperar y eso está reñido con el automatismo. El automatismo tiene que desenvolverse en muy poco espacio de tiempo para que precisamente la mente consciente no tenga margen para censurar lo que viene de ahí abajo. Entonces, las primeras pinturas surrealistas de Miró o de Tanguy son, sobre todo y en primer lugar dibujos, dibujos con color, pero lo que vemos es sobre todo grafismos, signos a veces abstractos, signos con una referencia figurativa, un monigote, este señor con mostacho, con una pipa, una exclamación, otra exclamación, un volcán, unas manchas, bueno, yo estoy convencido de que en la durmiente Tanguy tenía presente la inversión de Miró, emulaba la inversión con estos fragmentos figurativos, hay incluso una composición diagonal parecida que no es tan frecuente en Miró, Miró tiene más habitualmente un formato horizontal y aquí, en cambio, utiliza este recurso a una especie de escalonamiento descendente desde la mitad superior izquierda hasta la mitad perdón, desde la mitad superior derecha hasta la mitad inferior izquierda, lo mismo que en Tanguy, pero hay una diferencia muy marcada ya entre los dos a pesar de todas estas analogías, la presencia del horizonte y no solo y no solo el horizonte, no solo una línea, sino este gradiente de líneas progresivamente alejadas que introduce un sentido espacial ilusionista en Germen en lo que era una pintura de grafismo automático en principio. Vamos a ver algún otro ejemplo, la botella de vino. es muy curioso porque Miró tiene cierto prestigio en la tradición digamos formalista de la crítica de vanguardia de ser un artista pues más del lado de lo automático abstracto mientras que Tanguy sería un pintor del ilusionismo mimético pero en realidad es más figurativo Miró que Tanguy ¿no? Hay más elementos reconocibles en Miró la botella esa especie de serpiente o los insectos allá arriba que en Tanguy que muy pronto ya hacia 1926 empieza a tirar por la borda Tanguy los elementos figurativos y a crear pequeñas entidades pequeños seres absolutamente inclasificables que no podemos reconocer a los que no podríamos dar nombre. Hay un parentesco de nuevo entre Viejo Horizonte y el título no es accidental y botella de vino hay incluso una composición similar pero perdón si aquí si en Miró el horizonte este horizonte con una especie de oleaje que pueden ser tejados pueden ser montañas es poco más que una línea con algo de relieve aquí de nuevo hay un gradiente hay unas líneas unas curvas de nivel que nos indican la el volumen del terreno la ondulación del terreno y en fin el nacimiento del mundo una pintura de Miró muy importante del MoMA de gran formato contrapuesto a Génesis que fíjense habla de lo mismo Génesis es también el origen del mundo el nacimiento del mundo de nuevo nos pone ante lo que hay de común y lo que hay de distinto lo que hay de común por ejemplo es esta figura enigmática negra como un triángulo que se repite aquí en forma más bien como de un de un cono truncado o algo así común es esta especie de bruma espesa que que baña en la tela de Miró en forma de como de un chorreo de pintura que cae de arriba abajo en el caso de Tanguy la bruma se ha concentrado esa esa neblina que cubre la tela en la superficie de la tela de Miró aquí se ha concentrado y se ha convertido en un cuerpo en embrión en una especie de cuerpo en germen o sea ha adquirido presencia tridimensional cosa que no tenía aquí aquí era puramente mancha sobre la tela y finalmente de nuevo el sentido del horizonte yo creo que a lo mejor no tiene no es disparatado vincular ese sentido obsesivo del horizonte de Tanguy con su vocación marinera para los marinos no hay no hay nada tan tan constante como el horizonte es en realidad lo único que queda en el en la travesía del del océano ¿no? lo único que queda de nuestro de las referencias de nuestro espacio tridimensional el sentido del horizonte y a veces se ha hablado de la pintura de Tanguy como la interrogación acerca de lo que hay más allá del horizonte o la expresión del anhelo de ir más allá del horizonte Perro ladrando a la luna aunque no se vea mucho de Miró tiene un horizonte pero es un es una mera divisoria entre dos zonas de color completamente planas mientras que en el miedo de Tanguy donde el caballo bueno pues está puesto plano sobre la superficie pictórica un poco como el perro de Miró hay ese un parentesco compositivo entre las dos el el horizonte es un horizonte articulado espacializado desde luego Tanguy no sólo debe cosas muchas cosas su inspiración inicial a Miró en algunos de sus cuadros más célebres del 27 por ejemplo que fue su año admirable el año del gran despegue fue un año singularmente prolífico donde creó como 38 cuadros lo que Parale era muchísimo porque habitualmente podía crear 10 o 15 pintar 10 o 15 cuadros en estos en los finales de los 20 y principios de los 30 este año fue singularmente productivo y creó este mamá papá está herido de título tan siniestro del que el propio el propio Tanguy decía que había sido sacado de unos manuales psiquiátricos que él había manejado con Bretón y donde habían seleccionado declaraciones de pacientes historias de pacientes para titular los cuadros bueno mamá papá está herido es el primer cuadro que Alfred Barr compró para el MoMA en los años 30 y tiene un elemento este elemento que es un poco como una cerilla como un apéndice vivo con pelos como un falo extremadamente alargado y es un elemento que ya había aparecido en luna oscura en otro cuadro de Tanguy del que no tengo desgraciadamente reproducción en color y es un elemento evidentemente prestado de Max Ernst los surrealistas se prestaban se tomaban unos de otros elementos iconográficos constantemente estaban constantemente atentos a las invenciones iconográficas de los otros probablemente porque no había unidad estilística entre ellos necesitaban más los préstamos de tipo iconográfico las imágenes siempre y en Dada Gogen había aparecido esta especie de cerilla o de falo exagerado el año 27 digo fue el año más importante en el comienzo de la carrera de Tanguy porque se celebró su primera exposición individual en una galería surrealista de París los popes del surrealismo como Breton o Luar habían convencido convencido al galerista para que expusiera a Tanguy y Tanguy expuso con éxito una serie de estos cuadros y vendió algunos de ellos y se gastó el dinero muy rápidamente como solía hacer Muerto acechando a su familia es la primera de las obras de Tanguy de las tres obras de Tanguy en nuestra colección del Museo Thyssen de las que vamos a hablar participó estuvo en esa exposición del año 27 parece ser que el título procede de un manual de parapsicología que Breton y Tanguy habían consultado días antes de abrirse la exposición el libro de Charles Richet tratado de metasíquica donde se describen casos de telequinesis de transmisión del pensamiento de psicofonías todo ese tipo de fenómenos y en este caso Muerto acechando a su familia se creería que era un caso de un revenant de un aparecido pero no es así es más bien debería ser el título en otras versiones es Muerte acechando a su familia a la familia porque se trata al parecer de un caso de presentimiento de una defunción en el en el cuadro de Tanguy como en todo este como habitualmente en este periodo aparecen unos seres semi-informes unos seres embrionarios unos seres que no están como plenamente constituidos casi todas las criaturas de los cuadros de Tanguy de estos de esta segunda mitad de los años 20 son en primer lugar como como diría como escupitajos si me permiten pequeños excrementos gusanos insectos criaturas semi-informes que nos recuerdan la reflexión que hacía Jos Batai sobre lo informe lo informe decía lo informe encarnado en un escupitajo decía o una araña que es lo despreciable por antonomasia lo que carece de virtudes lo que carece la forma es la primera virtud y lo que solo se hace acreedor a ser pisoteado a ser aplastado pues eso son las criaturas en principio de los cuadros de Tanguy hay una especie de ente desfalleciente o agonizante que podría ser un caballero pero podría ser también una pareja y un cortejo de criaturas que bueno no salen exactamente a su encuentro pero que vienen del otro lado del horizonte acompañadas por unas nubecillas ominosas del propio horizonte emerge algo que se podría relacionar con las torres de De Quirico pero que más verosimilmente tiene relación con las piedras de Bretaña con los menires de Bretaña que han sido objeto de culto durante en tiempos muy remotos y que todavía en algunos lugares de Bretaña conservaban en el siglo XIX y en el comienzo del siglo XX un cierto valor religioso se habían incorporado por ejemplo a ciertos rituales católicos como el del día del perdón y las bretonas iban a celebrar el día del perdón en torno a estos monumentos evidentemente paganos y fálicos después volveremos a ver aparecer las piedras de Bretaña Bretaña es un país de piedras de piedras las piedras de la costa las piedras de los alineamientos los menires y los dólmenes de Carnac por ejemplo las piedras de los monasterios y de las iglesias es un país de piedras y esas piedras han quedado en la memoria de Tanguy y las y las criaturas que vienen como son bueno pues están presidiadas por una especie de fantasma más gracioso que terrorífico ¿no? fantasmico y luego son criaturas reptantes en consonancia con este carácter abyecto indigno de lo informe casi casi parecen peces más que más que criaturas con patas de la superficie terrestre se ha dicho muchas veces que los paisajes de Tanguy evocan un espacio submarino ¿no? un mundo submarino en todo caso a mí lo que más me recuerda a este cortejo de criaturas reptantes ¿saben qué es? esto que viene ¿de dónde? del Bosco claro lo tenemos aquí al lado ¿no? del jardín de las delicias de la ala izquierda del jardín de las delicias el Bosco era uno de los tres o cuatro pintores favoritos de Tanguy y eso se detecta se puede detectar en muchos lugares de su obra y este yo creo que es uno de ellos ¿no? esta emergencia de criaturas malignas por cierto ¿no? que salen a los pies del árbol de la ciencia yo creo que están emparentadas posiblemente los habría visto en algún grabado un otro pintor al que fascinaba este cuadro este tríptico del jardín de las delicias ya saben que era nuestro salvador Dalí ¿no? y Dalí debe mucho a Tanguy hay una corriente de inspiración así como Tanguy debe mucho a Miró Lucía García de Carpi ha estudiado muy bien la relación entre Tanguy y los pintores españoles y así como Tanguy debe mucho a Miró Dalí debe mucho a Tanguy por ejemplo en su carne de gallina inaugural que es uno de las pinturas icónicas de su primera evolución surrealista donde está bueno que describe o evoca su como decir su tensión sexual ante la presencia de Gala Gala está aquí tumbada el propio Dalí es ese cuerpo como despellejado con la gran mano masturbatoria ahí y carne de gallina inaugural bueno la carne de gallina es la tensión el estrés del macho tímido inseguro que es Dalí y lo inaugural es el encuentro con Gala al que él va y esto pues en fin podría ser de todo hasta una descripción del flujo del fluido seminal hasta una evocación del fluido seminal pero lo que nos interesa es el lenguaje la morfología de esos elementos esta especie de piedras pero de piedras vibrantes de piedras danzantes de piedras marchosas que luego se subliman como en nubes eso está inspirado muy probablemente en este tipo de criaturas que pueblan los cuadros de Tanguy desde mediados dos años 20 y que Dalí identificaba con los deditos los deditos son criaturas un poco inquietantes y un poco malignas como pequeños falitos en la pintura de Dalí y están extraídos en buena parte inspirados por la pintura de Tanguy todo esto nos introduce en el mundo de las piedras vivas de las piedras animadas entre 1928 y 1930 una inexplicable corriente atraviesa la vanguardia parisiense y afecta a los artistas aparentemente más diversos que se ponen a pintar piedras y se ponen a pintar criaturas vivas en forma de piedras de acumulaciones de piedras y piedras que insospechadamente se animan y se convierten en cosas vivas por ejemplo Pablo Picasso pasa el verano de 1928 en Dinar y se lleva a su santa esposa Olga con él para pasar este veraneo respetable pero a la vez aloja a Marie-Thérèse Walter en una pensión cercana y se va a verla al parecer todas las mañanas a una playa al otro lado de la ciudad donde al otro lado del que él se alojaba donde la encuentra jugando a la pelota con unos niños del vecindario en la playa esas escenas de Marie-Thérèse Walter jugando a la pelota y las escenas amatorias de su relación aquel verano de la relación de Picasso con ella darán lugar a las primeras representaciones pétreas de figuras humanas probablemente en el en la historia de la vanguardia Picasso seguirá pintando mujeres en forma de piedra parejas en forma de piedra en los años 29 30 31 32 estas son algunas imágenes no he podido traer nada más que una pequeña muestra un pequeño muestrario de ello algunas de esas imágenes de estas figuras descompuestas y recompuestas como precarias acumulaciones de piedras donde podemos detectar los pechos por ejemplo el vientre con el ombligo un brazo la piedra o en esta mujer en el sillón de nuevo la anatomía descompuesta y recompuesta en forma de piedra o la crucifixión según Grüneval de la que hizo Picasso toda una serie de dibujos fascinantes que terminarían inspirando el Guernica más adelante pero no es solo Picasso por ejemplo Hans o Jan Arp está metido en la investigación digamos de esas formas de piedra de cantos rodados por ejemplo que se deforman y que se convierten a veces como en ondulantes en sinuosas desde el mediados de los años 20 pero la investigación culmina ahora en torno a 1930 en sus constelaciones y en sus concreciones humanas que son tridimensionales se trata de formas evidentemente de inspiración biológica pero que nunca dejan de manifestar su condición pétrea al mismo tiempo donde la piedra y lo vivo se reúnen bueno pues Tanguy está se integra en este tipo de corriente biomórfico petrificada hacia 1930 después de un viaje a África que hace con su mujer en el que la geología del norte de África le fascina las mesetas determinados acantilados el desierto pedregoso y inicia una nueva etapa en el que su pintura está mucho más dibujada y que está representada sobre todo por esta es la pintura más importante de ese periodo Palacio Promontorio que fue adquirido por Peggy Guggenheim y se conserva en su fundación veneciana es como ven una pintura más neta más lineal dominada por estas formas tumescentes con entrantes y salientes ondulantes etcétera formas blandas pero de las que sabemos que se han petrificado que son de piedra las mismas formas onduladas con entrantes y salientes recuerdan un tipo de configuración muy familiar en ARP ARP formaba parte del grupo surrealista y Tanguy estaba muy al cabo de la calle sobre sobre su su obra como reaparecen también en los textos que publica en la en su realismo al servicio de la revolución en el 31 pesos y colores el aire es una raíz y donde se habla de por ejemplo las piedras son atormentadas como la carne ¿no? las piedras son nubes este asunto de las piedras vivas las piedras que cobran vida aparece en el texto de Tanguy en su creación de los años 30 hay muchas manifestaciones cada vez más como diría exaltadas de este biomorfismo petrio por ejemplo la configuración del marco voluptuoso de la certeza de lo nunca visto este marco objeto ¿no? que abandona su función la función habitualmente discreta del marco de estar en un segundo término y además se puebla de criaturas de pequeñas criaturas salidas de el lienzo ¿por qué es significativo esto? en el fondo Tanguy era muy poco realista en el sentido de que como hemos visto sus objetos jamás son fáciles de reconocer no son reconocibles nunca son abstractos pero sin embargo el modo de pintarlos el modo de pintar el espacio tridimensional las sombras proyectadas ¿no? como la luz modela esos volúmenes todo eso era muy realista casi fotográfico e instintivamente los cuadros de Tanguy piden como una escenificación tridimensional invitan a crear como esculturas a partir de ellos después veremos que muchos escultores cedieron a esta misma tentación el propio Tanguy creó algún objeto por ejemplo este del otro lado del puente que corresponde a la gran obsesión surrealista por el objeto a mitad de la década de los treinta que es de madera y tela probablemente un compuesto de un objet trouvé de un objeto hallado que es como una una especie de espátula una especie de soporte con mango a través del cual salen los dedos bueno los dedos en realidad están pegados ahí los dedos femeninos y en cada agujero hay una referencia a un objeto o a una pasión la angustia el deseo los pájaros etcétera es un poema objeto como diríamos los de Breton acerca de la mano la mano sintetizada con el pulpo la mano como emancipada independizada como si fuera un animal a lo largo de los años 30 las criaturas que pueblan los cuadros de Tanguy se vuelven con respecto a lo que eran los años 20 mucho más definidas como vemos son verdaderos objetos a veces parecen muebles a veces parecen estatuas a veces parecen juguetes como pintaba durante este periodo de madurez Tanguy habitualmente cuál es el secreto de esta peculiar espacialidad de sus cuadros bueno él cubría la tela de pintura y en primer lugar le daba baños de trementina para crear estos fondos fundidos en los que por cierto aunque como hemos dicho antes el horizonte tiene mucha importancia la espacialidad entre el cielo y la tierra pero en muchas ocasiones ahora hay un continuo entre el cielo y la tierra el horizonte no es una línea neta bueno una vez que había pintado y dejaba secar ese fondo digamos fundido continuo que es un poco como líquido o gaseoso más que terrestre más que sólido de verdad una vez secado ese fondo entonces con un pincel muy fino y minuciosamente pintaba modelaba estas pequeñas entidades y finalmente sus sombras proyectadas hay que decir que Tanguy a pesar de su vida exagerada era un pintor exquisitamente pulcro todos sus amigos hablan de lo limpio que estaba y lo ordenado que estaba su estudio de como economizaba el color siempre cerraba los tubos y en fin como trabajaba con un y a pesar del alcoholismo nunca perdió la firmeza del pulso que era algo de lo que se jactaba con los amigos cada vez que se levantaba por la mañana comprobaba si su pulso le permitía este trabajo que es un poco como de miniaturista holandés y él por cierto amaba las naturalezas muertas holandesas un amigo suyo cuenta que en una ocasión en los años 40 se lo encontró en el Metropolitan fascinado embebido absorto ante una naturaleza muerta muy minuciosa muy detallista del Metropolitan de Nueva York era una pintura con la que tenía muchísima afinidad en su pintura de los años 30 presentimos muchas veces que detrás hay personajes y hay historias o sea una escena como esta por ejemplo aquí parece haber un personaje aquí parece haber otro personaje que está como mirando esta escena esto podría ser bueno quién sabe una figura tumbada aquí otras otras figuras podrían estar no sabemos de qué se trata no sabemos si había una partitura debajo de esta máscara que creaba Tanguy pero a veces aflora eso que presentimos por ejemplo un detalle de una sonrisa continua de 1934 esto es evidentemente una estatua una estatua un monumento público una estatua de un prócer con la mano señalando y a veces incluso Tanguy juega al colás y mete una figura como esta fotográfica que coexiste con sus criaturas abstractas recordándonos bueno utilizando esta esta escrecencia como si se tratara de un diván y recordándonos que la presencia humana está evocada ahí aunque esté ausente en 1938 empezó a cambiar la vida de Tanguy drásticamente el primer indicio de ello fue su encuentro con Peggy Guggenheim Peggy que andaba pues por París de París a Londres y de Londres a París tratando deseando conocer a todos artistas de vanguardia de los que le hablaban había oído hablar de Tanguy y se interesó por había comprado una obra se interesó por conocerle personalmente e inmediatamente como era su costumbre trató con éxito de llevárselo a la cama tuvo un breve afer con Tanguy durante unos meses que reviste características entre cómicas y trágicas porque por una parte iban como en un bodevil huyendo de la mujer de Tanguy que sospechaba algo claro y les seguía por todas partes pero por otra parte la pobre mujer de Tanguy que era una alcohólica como el propio Tanguy pues todo esto la asumió en un en un terrible estado de depresión en más de una ocasión y Peggy lo cuenta con una crueldad verdaderamente inhumana en alguna ocasión les llamaron a Peggy y a Eve diciéndoles que la mujer de Tanguy estaba en un bar completamente bueno desvanecida de beber y pidiendo que la que fueran a buscarla que la llevaran a su casa como consecuencia de esa relación finalmente el matrimonio se rompió y Tanguy pues comenzó otra vida no con Peggy que fue como digo un breve afer de ese afer le quedó una exposición magnífica en Londres Peggy le organizó a Tanguy una exposición retrospectiva en Londres le compró una buena cantidad de cuadros le dio mucho dinero que Tanguy se gastó inmediatamente algún amigo cuenta que sacaba la chequera y empezaba a socorrer a sus amigos necesitados y también se cogió un taxi se fue a la Riviera y se gastó todo el dinero en la Riviera y una cosa que quedó también de esa relación fueron las dos pinturas más extrañas y más pequeñas probablemente del siglo XX que se habían pintado los pendientes que Tanguy pintó para para Peggy esos dos que son dos maravillosos paisajes de Tanguy ahí la vemos a Peggy con uno de ellos visible Peggy era tan impaciente y tan caprichosa que estropeó uno de ellos porque se lo puso antes de que hubiera secado y Tanguy tuvo que hacer un segundo cuadro pendiente porque ella lo había estropeado cuando ella creó su galería Art of the Century en los Estados Unidos en la inauguración exhibió un pendiente de Calder y otro de Tanguy para demostrar decía su imparcialidad entre la abstracción y el surrealismo en realidad como vamos a ver salvadas las etiquetas Calder y Tanguy tenían mucho que ver en ese lenguaje biomórfico del que hemos estado hablando ahora veremos algún testimonio el caso es que entre 1938 y 1939 Tanguy conoció a otra persona conoció a una pintora norteamericana vinculada al grupo surrealista que había vivido en Italia en Francia estaba separada de un marido de mucho dinero y aristócrata ella también tenía dinero de familia era hija de un senador era una señora muy posh y quienes la conocían recuerdan que pasablemente despectiva y Kay Sage se enamoró inmediatamente se enamoraron los dos uno de otro y en el 39 se fueron a Estados Unidos él ya tenía ya había expuesto en Nueva York entonces no le costó hacer la emigración como les pasó a otros artistas contemporáneos suyos y se fueron a vivir juntos y se casaron en Reno en 1940 aquí les tenemos una foto de Irving Penn después de vivir una temporada en Nueva York terminarían instalándose en un pueblo de Connecticut un pueblo de esos como de las tarjetas postales todo nevadito en invierno donde tenían los sus estudios los dos estudios separados en este granero en una casa y un granero un poco a las afueras del pueblo Case Edge era una pintora estupenda que además en estos años creció creció mucho como pintora no se la ha valorado como merece yo recuerdo que cuando hicimos el surrealismo y el sueño bueno mi sorpresa Albert yo había visto los cuadros en reproducción pero trajimos varios cuadros de Case Edge y mi sorpresa al verlos en persona eran pinturas realmente buenas al nivel de las mejores del grupo surrealista ella tenía un problema bueno un problema importante es que fuera mujer desde luego dentro de un grupo que a pesar de las apariencias era muy sexista como el grupo surrealista a pesar del culto que profesaban a la mujer profesaban el culto a la mujer como amada naturalmente pero además tenía el problema de que personalmente no se entendió nunca con con André Breton y eso le supuso muchas sus cuadros deben probablemente algo a Tanguy pero van mucho más allá de Tanguy crean unos espacios inquietantes temibles este seleccionado este puente que es como un símbolo yo que sé de la muerte del más allá Tanguy y ella se llevaron bien o vivieron una relación apasionada a partir del 39 y hasta la muerte de Tanguy a pesar del alcoholismo del pintor a pesar del alcoholismo de Tanguy que muchas veces digamos la maltrataba verbalmente la insultaba cuando estaba bebido pero había una relación fuerte a pesar de ese maltrato que se debía al alcohol nuestro segundo Tanguy en la colección Thyssen-Borremisa encore et toujours todavía y siempre pertenece ya a esa etapa americana aunque no tiene los rasgos que va a tener la etapa americana y que vamos a ver enseguida sino que todavía es como una pintura de los años 30 con estos pequeños entes bien definidos en este paisaje borroso fundido la pintura de los años 40 en América va a tener otras características distintas las figuras van a figuras por llamarle de alguna manera los objetos los personajes van a crecer de tamaño van a llenar todo el primer término y se van a hacer más agresivos y a veces a veces casi bélicos por ejemplo bueno y no es extraño tratándose de la época en que fueron pintados por ejemplo el palacio de rocas de ventanas o el palacio de las ventanas rocosas porque tiene un título en francés imposible de traducir es como un sentinela es un hombre armado tiene un un enorme fusil la culata está reposando en el suelo lleva como una coraza o algo encima y está ahí de sentinela rodeado por elementos que se han vuelto menos sensuales de lo que eran las formas de Tanguy por ejemplo los años 20 y más cortantes más agudos más como con filo ¿no? como elementos técnico-militares diríamos que de lo biomórfico vamos a pasar en los años 40 a un periodo dominado por la idea de la artificialidad el predominio de la imagen de la tecnología y un componente más agresivo que sensual otro ejemplo muy notorio es divisibilidad indefinida es uno de los cuadros más famosos del Tanguy Tardío con esta gran construcción ya no diría casi ni escultórica sino arquitectónica monumental que domina el horizonte y que domina con su sombra ominosa alcanza también casi hasta el horizonte bueno es inevitable acordarse del gran metafísico de Giorgio de Quirico porque en ambos hay esa sensación de que son de que están construidos precariamente como con bastidores es como si la estructura subyacente estuviera al aire como si se tratara de una falla cuya estructura subyacente se ha dejado descubierta y tiene también el mismo aspecto imponente un poco de juez de gran juez que tiene el gran metafísico elemento paternal angustioso de Giorgio de Quirico pero al mismo tiempo que es monumental la construcción de divisibilidad indefinida sigue siendo precaria tenemos la sensación de que se podría desplomar con un empujón se podría venir abajo es una construcción frágil hay otras construcciones el pródigo nunca vuelve o a través de pájaros a través de fuego y no de cristal que recuerda muy directamente también las musas inquietantes de De Quirico con sus cabezones de colores y ese aire entre personaje vivo y objeto inanimado que tienen los maniquíes notoriamente los maniquíes de De Quirico en los años 40 se abrió para para Tanguy una perspectiva comercial en los Estados Unidos en los años 30 había pasado mucha hambre en París a pesar de su éxito intelectual entre los amigos todavía durante la primera mitad de los años 30 vivía de un subsidio de desempleo mínimo que cobraba todas las semanas en los años 40 gracias a un contrato firmado con Pierre Matisse el hijo del pintor que además era compañero de de colegio de Tanguy compañero de infancia suyo empezó a vender obras y algunas a muy buen precio y al mismo tiempo empezó a tener influencia en los artistas norteamericanos contemporáneos por ejemplo en Calder es muy visible la relación entre este tipo de construcciones entre elementos de colores vinculados por varillas y las constelaciones de Calder hace cuatro años hubo una exposición en esta Nunchin Gallery que combinaba obras de Calder con Tanguy esta es una foto de la exposición donde se combinaban este Calder la botella de madera y pelos con este Tanguy y verdaderamente a lo mejor no sabríamos detectar dónde qué ha copiado exactamente Calder pero hay un evidente aire de familia otro otro artista muy influido por Tanguy otro artista norteamericano muy influido por Tanguy fue el norteamericano japonés norteamericano Isamu Noguchi fíjense no es accidental que sean escultores porque la pintura de Tanguy estaba pidiendo ser realizada escultóricamente como escultura semiabstracta la gran mutación de Tanguy por ejemplo a mí me parece muy evidentemente emparentada con el lenguaje de Noguchi en Kouros que está creada pues apenas dos años después o por ejemplo mi vida blanco y negro de Tanguy pues se puede relacionar con Avatar también de Noguchi en Mármol de Georgia además de esta relación con artistas de vanguardia digamos artistas sofisticados Tanguy empezó a tener no al nivel que lo había tenido desde luego Dalí o iba a tenerlo Dalí porque Dalí se volvió inmensamente popular en los Estados Unidos pero sí empezó a tener más tarde una cierta influencia en la imaginación del gran público en particular a través de las novelas de ciencia ficción Tanguy se convirtió en uno de los pintores del siglo XX preferidos para ilustrar las cubiertas de las novelas de ciencia ficción he traído algún ejemplo este por cierto donde el cuadro que hemos visto antes está invertido este otro divisibilidad indefinida en Penguin decidieron ilustrar con pinturas surrealistas contemporáneas las novelas de ciencia ficción y nos hemos acostumbrado tanto a esto que a veces cuando vemos un Tanguy lo vemos un poco como la descripción de un paisaje de otro planeta y también hubo artistas como Richard Powers que imitaron artistas ilustradores de ciencia ficción que imitaron ampliamente a Tanguy y ya termino los los últimos años de Tanguy a los últimos años de Tanguy pertenece la tercera de las obras de la colección Thyssen de nuestro artista números imaginarios de 1954 varias personas han sostenido que fue el último cuadro que pintó en todo caso sabemos con certeza que fue uno de los tres o cuatro últimos cuadros que pintó Tanguy y como vemos supone un cambio Tanguy estaba iniciando un nuevo periodo un nuevo periodo en el que los elementos dispersos los elementos separados se integran en grandes formaciones pétreas es como si volviera a ese breve periodo pétreo de 1930 a 31 que he descrito antes con estas barreras con esa especie de bosque fósil de troncos de piedra como talados que no podemos evitar que nos recuerden los alineamientos de monumentos líticos primitivos de por ejemplo de Carnac en Bretaña con los que estaba familiarizado desde su infancia Tanguy sobre todo por el hecho de formar estas compactas hileras por el hecho de articular el espacio de ese modo y bueno también porque emergen también porque Tanguy sugiere el elemento líquido sugiere el agua ahí al fondo se ha dicho en varias ocasiones y eso nos hace sentirnos próximos como en la costa de Bretaña se ha dicho muchas veces que ese que ese paisaje final pedregoso de de números imaginarios es un como un escenario posapocalíptico cargado de presentimientos de de muerte aunque nada lo lo hacía sospechar solo unas semanas antes había estado filmando una película con su amigo Hans Richter se había disfrazado de obispo había hecho muchísimas bromas y parecía en plena forma súbitamente el 15 de enero de 1955 Yves Tanguy murió como consecuencia de una hemorragia cerebral Key Sage abandonó la pintura en aquel mismo momento como un poco si quisiera incinerarse en el túmulo de su marido y se consagró exclusivamente dejó la pintura se consagró a escribir y a preparar el catálogo razonado de la obra completa de Tanguy concluyó el catálogo al final de 1962 y el 8 de enero de 1963 se suicidó disparándose una bala en el corazón al parecer Key Sage había vivido sumida después de la muerte de Tanguy en una muy prolongada depresión esos nueve esos ocho años en 1964 Pierre Matisse que era el albacea testamentario llevó quiso cumplir las últimas voluntades de sus amigos y viajó con las vasijas con las cenizas de Tanguy y de Key Sage a Francia a Duarnenez y en la playa de Lerri le dijeron que enterraron las vasijas con la marea baja para que cuando subiera la marea el mar se los llevara a la propia bahía mar adentro que en el folclore bretón es el lugar de la ciudad sumergida legendaria de Is muchas gracias muchas gracias Gracias.